Ella nunca me falla, siempre la tengo cerca, y si algún día de mí ella se aleja, moriría de pena. Por ella yo daría la sangre de mis venas, bajaría hasta la luna llena, por tenerla contenta. ¿Quién es la mujer más bonita que en el mundo puede haber? De niña hasta ahora ella me ha visto crecer, no encuentro la manera de poderte agradecer. Y ella es quien me alumbre en mis noches en vela, para mí siempre será la primera, la que nunca me deja caer. Ella es, ella es la que a mi lado siempre camina, la que da sentido a mi vida. Ella es mi madre, mi amiga, mi heroína.